La Secretaría de Medio Ambiente realizó el rescate de cuatro perritos que eran sometidos a actos de maltrato y crueldad animal por parte de un residente en un domicilio de la colonia Riberas de Lindavista en el municipio de Guadalupe, tras recibir una denuncia anónima. La dependencia informó que aplicó el aseguramiento precautorio de los cuatro ejemplares caninos de diversas edades, los cuales fueron trasladados a un centro veterinario para su valoración médica. CC por Antarctica Films Argentina